Por ser a Nati, repito, carme el look y a la gente decíbelo, es divina. Es la porteña que me da todo para Tyron, como siempre. Miren que tengo forcegos de Luciano Marran, cancherísimos. Y Roche. Y o sea, ahí va. Bueno, gracias. Ayer se revolucionó las cañitas, con la presencia de Diego. Pobre hombre, lo quiero decir, no tiene vida. Se va las cañitas con amigos, no tiene paz, y fue una revolución y no lo dejaba, estaba como, no sé, aprincherado, no podía salir. Y peor ahora con Rocío en los medios hablando, ¿no? Sí, él fue a entrenar, fue con Claudio Borges, que es quien logró este milagro de tenerlo flaco a Diego como está. Se llenó de periodistas, ni bien trascendió la noticia de que iba a ir a entrenar ahí, se llenó de periodistas. Acá comenzó a circular, dame el humor. Y a mí me llegó eso de las cuatro y cuarto, más o menos, se lo pasé a Roche. Y ya mandaste gente. ¡Qué pesado! ¡Muy bien! Bueno, muy bien. Justo nos fuimos. Pero igual con vernos todos. Bueno, se enteraste a los cuatro, mandaste a las cámaras, fuiste uno de los doscientos medios que fueron a proveer el entrenamiento de Diego. De Diego, exactamente. Por lo menos está la puerta. Yo la verdad que pensé no se iban a dejar entrar. Digo, en este nuevo Diego que está conciliador, que sale, saluda a los fotógrafos, que ya no pelea con los colegas. Digo, bueno, vamos a poder entrar algo, pero bueno. Diego Tebanco. A ver, vamos a ver el avance, ¿eh? Cortamos una parte porque Tobi, que es perseverante, habló con él, pero ahora no. Este es el avance de Diego ayer revolucionando las cañitas, mirá. A ver. Yo lo había entrenado dos horas, digo Armando Maradona, es muy buen estudo físico, ¿eh? Ahí está con Alejo Clerici, está de negro, con un bolso blanco, es el mejor amigo. Ahí está Diego. Hola, Diego. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, conránse, conránse. ¿Sí? Diego, soy yo, mirá, soy Tommy, es un minuto. Estamos laburando hace dos horas, por favor. Un saludo, mirá, venimos respetuosamente. ¿Puedes saber cómo está, Diego? Para Mariano Fabiani, ¿puedes saber? Diego, yo sé que te hinchamos todos. Diego, Diego, yo sé que te hinchamos, simplemente mirá, con el pulgar. Diego, ¿te sorprendió lo de la mamá de Rocío? Rocío, Rocío, ¿te sorprendió lo de Rocío con la mamá? Sí, que vos se retira. Vamos a ver cómo estás. Diego, Diego, me corrí una cuadra, Diego, por favor. Bueno, lo intentamos. Bueno, pobre Diego nuevamente, te pido disculpas, pero bueno, ya sé si... ¿Pero habló? Habló, claro, habló. A mí le dijo una palabra que para mí dice mucho más de esta traidora. En el momento que le preguntan por Rocío. Pero no hablaba ni de Rocío ni de su madre. Hablaba de una conductora de televisión. No, mira que otra vez se la agarró a Susana. No, mira que otra vez se la agarró a Susana. Se a mí era amigado, ¿no? ¿Le puedo pedir otra vez el tape? A ver, traidora. A ver, en qué momento. En un momento, Diego, Maradona le preguntan por Rocío, dice traidora, pero no se lo dice Rocío. Atentí, mirá, mirá el tape. Buscábamos y atosigábamos al pobre Diego Maradona. Luego de haber entrenado dos horas, digo Armando Maradona. Es muy buen equipo físico, ¿eh? Ahí está con Alejo Clerici. Está de negro, con un bolso blanco. Es el mejor amigo. Ahí está Diego. ¡Hola, Diego! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Diego! ¡Diego! Soy yo, mirá, soy Tommy. Es un minuto. Estamos laburando hace dos horas, por favor. Un saludo. Mirá, venimos respetuosamente. ¿Puedes saber cómo estás, Diego? Para Mariano Fabiani, ¿puede ser? ¿Estás bien? Diego, yo sé... Diego, yo sé que te hinchamos todos. Diego, Diego, yo sé que te hinchamos. Simplemente, mirá, con el pulgar. Diego, ¿te sorprendió lo de la mamá de Rocío? Rocío. Diego, ¿te sorprendió? ¿Te sorprendió, Diego, lo de Rocío con la mamá? ¡Dito! Vamos a ver cómo estás. ¡Dito! 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 Diego, Diego, me corrí una cuadra, Diego, por favor. Bueno, lo intentamos. No queda claro a quién está hablando. Es bastante polémico. Es bastante polémico. Yo lo que entendí fue que... Corre por tu cuenta. Corre por mi cuenta, absolutamente. Esto es lo que yo entiendo viendo el tape. El cronista del programa de Mariana, que está junto con Tomi, que están así cara a cara... Que le dio trabajo, supuestamente, este programa le dio trabajo a Rocío Liga. Exactamente. Le dice...